Bueno quiero que vayas conmigo a la palabra a Efesios 5 y mientras llegas yo quiero que Adores un momentico más y tú puedas en esta hora decirle Señor háblame yo quiero oír tu voz Necesito oír tu voz mi Rey, quiero escucharte Jesús 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 Tengo un amado Conquistó mi corazón Su nombre es Jesús Jesús Nombres inigual Tengo un amado Conquistó mi corazón Su nombre es Jesús Nombres inigual Un día te veré Cara a cara te hablaré Sin verte ya te amé Sin verte ya te amé Sin tocarte te añelé Un día te veré Sin verte ya te amé Sin tocarte te añelé Gracias Señor Gracias Señor esta mañana oramos para que esta palabra que es la semilla de Dios caiga en buena tierra Señor En corazones Señor que reciben tu palabra y dan fruto al 30 al 60 y al 100 por ciento Señor Como siempre mi Rey solo la gloria es tuya solo te pertenece a ti Jesús cada liberación cada sanidad cada transformación cada salvación cada restauración solo pasa porque tu Señor te hace real en medio de nosotros te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús Amén Entonces quiero que escuches Efesios 5 versículo 1 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias Porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia No seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor y andad como hijos de luz Me gusta esa parte del 8, me gusta esa parte del 8 si nos detenemos un segundito allí nomas Porque en otro tiempo erais tinieblas en Efesios el autor está hablándole a la iglesia Y le está diciendo en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor Y dice anda como hijos de luz o sea es un caminar permanente en nuestra vida Tenemos que reflejar la luz del Señor en nuestras vidas en el tiempo que estamos caminando acá en la tierra Esa luz se refleja en la empresa, en el colegio, en la universidad, en la casa, en donde estemos Tenemos que andar como luz Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino mas bien reprendedlas Porque vergonzoso es un hablar de lo que aquellos hacen en secreto Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta todo Por lo cual dice despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Mirad pues con diligencia como andéis No como necios sino como sabios Amén Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas Cuando las obras están en el secreto, en la oscuridad El enemigo toma fuerza Las tinieblas gobiernan Pero cuando tú las sacas a la luz El enemigo pierde poder sobre ti Entonces dice todas las obras manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta todo Y termina diciendo esta parte Despiértate tú que duermes Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Y te alumbrará Cristo Mira pues con diligencia como estás andando Es como Pablo diciéndole a la iglesia Hazte un inventario permanente Revisa como estás caminando en el Señor Porque tú tienes que ser luz y no tinieblas Tú tienes que estar despierto Alerta, vigilante Dice despiértate tú que duerme Y levántate de los muertos Para que te alumbre Cristo Es como Pablo preocupado por la iglesia de Éfeso Porque pareciera que usted era caminando a un abismo Y no se habían dado cuenta John Masdowell Es un gran hombre de Dios Tal vez alguno lo conoce Es un hombre que ha escrito más de 140 libros Ha viajado por toda Latinoamérica Ha predicado en muchas iglesias Ha estado en congresos de jóvenes Ha estado en mucho, mucho movimiento Es un ministerio que ha dado mucho fruto Él ya es un abuelo, un hombre mayor Pero muy sabio Y él dijo una palabra que me llamó la atención Él me dijo, Carlos Bueno no, dijo una frase Hay una situación En el 90% de las iglesias de Latinoamérica No se habla de la pureza sexual Es un tabú Es algo que no se menciona en el altar Es algo que se maneja debajo de la mesa Y es un peligro cuando la iglesia No es enseñada en la pureza Mi niña tiene 9 años Y la otra niña tiene 7 Mis dos hijas Fueron al parque a jugar En la urbanización donde vivimos Y habían otras niñas Y una niña le dijo a mi niña A Ami No se junte con otra niña Porque es lesbiana Ami subió y me dijo Papi que es lesbiana 9 años Vimos un anuncio esta semana En una universidad muy prestigiosa Diciendo se buscan Chicas de tal edad, tal edad Para que sirvan de compañera sexual Pues para que sirvan de compañera Obviamente entendemos Que están diciendo allí Hay un ataque a la pureza sexual Muy violenta Muy fuerte En las escuelas En los colegios En la universidad En todas partes Y es mi obligación Como pastor de esta casa Traer luz Para que la luz resplandezca Sobre las tinieblas Traer límites Tú sabes que los mandamientos de Dios No son prohibiciones Son límites para guardarnos Si tú saltas un límite Y hay un abismo atrás ¿Qué pasa? Te matas Los mandamientos Que Dios estableció En la palabra Son límites Para que nosotros Tengamos una vida En abundancia Acá en la tierra Y cuando Pablo dice Despiértate Tú que duerme Y levántate de los muertos Dice John Masdowell Dice El hombre debe ser Lo suficientemente grande Para admitir sus errores Y lo suficientemente fuerte Para corregirlos Y quiero enseñarte En esta mañana Un tema Que debe tocarse En la iglesia Según mi opinión Y como yo soy El que mando aquí Voy a enseñarle ¿Dónde más Vamos a aprender de esto? ¿Dónde nos van a enseñar Según la palabra Un profesor depravado Que enseña Que es normal Homosexualismo Y que le dé libertad A su cuerpo Porque es natural? Estaba yo En segundo grado En séptimo grado Y me acuerdo Que un profesor De filosofía No quiere decir Que es tolo De filosofía No generalizo Pero ese Dijo Es normal Que te masturbes Eso es normal Y da libertad A tu cuerpo Vas a permitir Que las nodrizas Eduquen a nuestros hijos Nosotros en la iglesia Tenemos que poner límites A nuestros jóvenes A nuestros niños A los matrimonios A los matrimonios Para que la luz Resplandezca Sobre las tinieblas Y quiero decirte algo El pecado sexual Esclaviza Te ata ¿A qué me refiero Con pecado sexual? Pornografía Fornicación Adulterio Laxivia Locuria Concupiscencia Que son los deseos De la carne desenfrenados Bestialismo Hay una cantidad de cosas Esclavizan Mira lo que dijo Jesús En Juan 8 34 Jesús le respondió De cierto De cierto Os digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre El hijo Si queda para siempre Así que Si el hijo Os libertare Seréis verdaderamente libres Así que Si el hijo Os libertare Seréis verdaderamente libres Entonces quiero tocar Este tópico Hace 8 días Toqué un tópico Acerca de la Laxiva y lujuria Hoy quiero cerrar Este ciclo De pureza La pornografía Es una Adicción Muy fuerte Es como una droga Haz de cuenta Éstasis Cocaína Es una adicción Fuerte Es algo Es algo Que te esclaviza Daña tu mente Tu alma Tu cuerpo Distorsiona La visión Real Es algo Que te destruye Por dentro Y por fuera Un joven Se acercó Y dijo Pastor Como hago Para no ceder A la tentación De la pornografía El consejo Fue Antes de ver Pornografía Di Tres versículos Bíblicos Decláralos Más Bienaventurados Los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios Tengo la mente De Cristo Todo lo que es honesto Todo lo que es puro Si hay virtud En ella Si hay algo bueno En ella En esto Pensá Y después que diga Los versículos Ve pornografía Tenemos que entender Que es un ataque A la pureza Una relación De adulterio Hecho real Así comenzó En el trabajo Ella hablando Con él Normal Temas livianos Temas normales Como está tu casa Como te fue hoy Como están tus hijos Como te fue en la casa Cuál es tu hobby Que haces En el tiempo libre Y empezaron a hablar Pero la conversación Empezó a escalar Y él llegó a decirle No, tuve un problema Con mi esposa Ella me dijo esto Ella le contestó Es que no te valora Tú como trabajas De duro Como eres de buen hombre Como vueles de rico Y luego ella contó Y luego llegó Ella a decirle No, es que mi esposo No me atiende Siempre me deja No sé No se interesa en mí Mira hoy estamos cumpliendo Dieciocho años Dos meses Y tres días De habernos conocido Nos acordó Y él le dice Sí Siendo una mujer Tan buena Que eres tú Tan trabajadora Como no te atiende Y la relación Empieza a escalar Al punto Que él llega A la conclusión De que se equivocó Al haberse casado Con su esposa Y llega a la conclusión De mejor romper Su matrimonio Divorciarse Dejar sus hijos E irse con esta mujer Cuando se le da La consejería Dice Pastor No Es que ella Es mi alma Quemela Yo me equivoqué Ella es la mujer Que yo realmente amo Y el pastor le dice No estás equivocado Esto no es así Sí pastor No voy a volver Tú me estás pidiendo Que vuelva al desierto Cuando encontré Un oasis Con ella Cuando encontré Mi alma Quemela No voy a volver Voy a romper Este matrimonio Y me voy a casar Con ella A los cinco o seis años Este hombre Le mandó un correo Al pastor Diciéndole esto Pastor Tenía razón Es mejor Morir En el desierto Mientras Agradas al Señor Que tomar agua Envenenada De las cisternas Del diablo Pureza Un joven Iba por un bosque Encontró Una serpiente Cascabel allí La reacción Del joven Fue Huir de allí Y la serpiente Le dice No no te vayas Porque va a salir Corriendo Hablemos No 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 Porque tú eres Peligrosa Tú me puedes Envenenar Y matar No yo no te hago Nada Vea que estoy Sola Tú estás Solo Hablemos No porque Eres peligrosa No Hablemos un momento Y esta serpiente Empezó a hablarle Al joven Y el joven Empezó a ver La serpiente Y no la vio Tan mal Vio los colores Brillantes El sonido Que salía De su cuerpo Los movimientos Que tenía Y empezó a pensar No está tan mal Y la serpiente Decía Pero yo también Soy criatura De Dios No se vaya así Llévame contigo Cárgame Hagámonos compañía Y el empezó A ver Las pestañas No tiene pestañas La serpiente Es cierto Pero empezó A ver el movimiento Empezó a ver Cómo se movía Y cómo Sacaba la lengua Y le trataba De conquistar Y seducir Y el joven Empezó a quedar Prendido Porque la vio Bonita Y en algún momento Tomó la decisión De levantar Esta serpiente Y acercarla A ella Cuando la acercó Ella lo mordió Y puso Todo su veneno En su torrente Sanguíneo Quedaban minutos De vida Y él le dijo Pero por qué Me mordiste Tú me dijiste Es que no me vas A hacer nada Ella le contestó Sí Pero tú en el fondo Sabías Quién era yo Pureza Sabes que dice La palabra En el Proverbio 6 24 Para que te guarden De la mala mujer De la blandura De la lengua De la mujer extraña No codice Su hermosura En tu corazón Ni ella te prenda Con sus ojos Porque a causa De la mujer Ramera El hombre Es reducido Escucha eso Muy fuerte Por causa De esta mujer Ramera El hombre Es reducido A un bocado De pan Y la mujer Caza Caza La preciosa Alma del varón Tomará El hombre Fuego en su seno Sin que en sus vestidos Ardan Andará el hombre Sobre brazas Sin que sus pies Se quemen Así es el que Se llega A la mujer De su prójimo No quedará impune Ninguno Que la tocare Familia Cualquier persona Escúchame Cualquier persona Que busque Una relación sexual La va a encontrar Puede ser Viudo Pensionado Joven Mayor Soltero Casado Empresario Estudiante Ama de casa El revoltero Lechero Cualquiera Que la busque La encuentra Puede ser Que nada más Le falta un diente Para quedar Completamente mueco Pero la encuentra Otra mueca Encontrará Pero todo El que busque Una relación Fuera del matrimonio O antes del matrimonio La va a encontrar Pascal dijo La felicidad No está dentro De ti La felicidad No está fuera De ti La felicidad Está en Dios Cuántos dan Un aplauso Señor Amén Y yo te digo algo No vamos a encontrar Felicidad Fuera De los límites Que Dios estableció Escúchame Solteros No van a encontrar Felicidad Fuera De la voluntad De Dios Escúchame El matrimonio No van a hallar Felicidad Fuera Del matrimonio Rompiendo Los límites De Dios No se va a hallar Va a ser aguas Podridas Del diablo Que se ven Tal vez interesantes Pero llevan veneno Por dentro Y vas a marcar A una generación Te quiero enseñar Que es lo correcto Que fue lo que Dios estableció Porque el diablo Lo distorsionó Lo dañó Realmente La parte sexual Pero en el original Que es lo que A nosotros Nos interesa saber Que fue lo que Dios creó Cuando creó Al hombre Y la mujer Génesis 2.18 Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda idónea Para él No es bueno Léelo al revés Es malo Dios había creado Toda la creación Y Adán En ella Y Adán Estaba solo Y Dios dijo No, no es bueno Que este hombre Este solo Le haré Una ayuda Idónea No ayuda Idónea Ayuda Idónea Para que no Este más solo Somos Distintos El hombre Y la mujer Pero nos Complementamos La mujer Es más intuitiva Más sensible El hombre Es más racional Pero cuando Hay la unidad Del matrimonio Se unen Esas dos fortalezas Mi esposa Ayer Tuvo la brillante Idea De bajarse Del carro Dejándolo Prendido Cerrando Los seguros Y sí Para adentro Ella iba A romper La ventanilla Pero me llamó Nosotros Los hombres Somos más racionales Una mujer Le te cuenta Tu esposa Te cuenta un problema No me pasó Haga esto Esto Y se acabó No, no, no Ella quiere Es contar Todo el detalle No, el semáforo Estaba en rojo Pasó una señora Sí, pero ¿Qué fue lo que pasó? No, en ese momento Alguien me pitó Mire, no, no, no Dime qué pasó El carro se quedó cerrado Bueno, listo Llamo a la colmena Lleva alguien para allá Somos más racionales Y lo que quiero decirte Es que fuimos creados Por Dios Para complementarnos Y el sexo Fue un regalo Fue un regalo Que Dios puso Dentro del matrimonio Es normal Y natural Que haya una atracción Física Entre el hombre Y la mujer Eso le pasó A mi esposa Cuando me vio Se enloqueció O sea Es normal Que haya una atracción Física Porque esos deseos Dios los puso En el hombre Y en la mujer Es normal Que haya un disfrute Mira la intención De Dios Para unir El hombre Y la mujer En la intimidad Número uno Para la procreación Para seguir Teniendo hijos Es uno de los propósitos Del matrimonio Tener cinco Seis O ocho hijos Mínimo Esa es una Esa es la intención Una de las intenciones Dos ¿Cuál es la otra intención? Deleite Que haya deleite En la intimidad Es un deleite Proverbios dice Deleítate En la mujer De tu juventud Que sus caricias Te satisfagan En todo momento Recréate O sea Que si usted quiere Tirar del clóset Y dando una vuelta Disfrute ese momento Si usted quiere Disfrazar de Tarzán Hágale O de batichica Hágalo O sea Recréese Disfrute Juegue Dios Regaló Esa intimidad Dentro del matrimonio Y los hombres dicen Es un deleite El matrimonio Dentro de los límites Una hermanita Se casó Y Allí en la luna de miel Empezó a orar en lengua Señor Ah tú y reprendo Tu espíritu Y el pobre Allá agonizando No, no Eso no es para eso Eso es para Tener un encuentro Íntimo Con tu esposo ¿Cuál de orar? Venga para acá A ver Porque es un regalo Que Dios nos dio Está la procreación Está el deleite Y otra Otro que sucede En el matrimonio Es una unidad Hay una unidad Esto es tremendo Es un misterio Dice la palabra Los dos Se vuelven uno Hay una unidad En espíritu Alma y cuerpo Escúchame esto Hay una unidad Hay una ligadura Entonces hay un reclamo Cuando en Corintios dice ¿Cómo te vas a unir A una ramera? En el caso de las mujeres A un ramero ¿Cómo te vas a unir A una ramera? ¿Acaso puede pasar eso? ¿Por qué? Porque cuando te unes A una persona Que no es tu cónyuge Hay una ligadura Muy dañina Primera de Corintios 6.15 No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros de Cristo Quitaré pues Los miembros de Cristo Y los haré miembros De una ramera De ningún modo O no sabéis Que el que se une Con una ramera Es un cuerpo con ella Porque dice Los dos serán Una sola carne Cuando una persona Tiene una relación Ilegal Soltero-casado De fornicación-adulterio Hay una ligadura Los investigadores Del VIH Dicen algo Que tú y yo sabemos Cuando una persona Portadora de VIH Tiene relaciones sexuales Con otra persona Pongámosle el nombre Ramón y Florinda Ramón Tiene relación sexual Con Florinda Equivale Y si este hombre Ramón Ha tenido 500 relaciones sexuales En su vida Y se acuesta Con Florinda Equivale A que Florinda Acaba de tener Por la ligadura Que hay 500 relaciones Sexuales también O sea Esta mujer Acaba de levantarse Con 500 relaciones En su alma Por la ligadura Que hay Y que pasa Con esto Supongamos que Ramón Ha tenido Relaciones Con mujeres Con mujeres Y con hombres Se acuesta Con Florinda Esto se transmite Al espíritu De ella Al alma De ella Florinda Se levanta Y a los meses Siente atracción Por personas Del mismo sexo ¿Por qué? Porque es Una sola carne Dios estableció Límites Claros Para la Intimidad sexual Dentro Del santo Pacto Del matrimonio Dice Dice La palabra Honroso Sean Todos El lecho Sin mansilla El lecho Sin contaminación Aclaro algo Los primeros Vínculos Que una persona Sexual Haya tenido Le marcan Casi toda su vida Hasta que llega Llega Jesús Y Jesús Restaura todo Ejemplo Si una niña Fue abusada O tocada En sus escasos Primeros años Ella puede Detonar Dos polos Distintos Número uno Puede irse Por una corriente Donde ella Odia a los hombres Y no quiere jamás Entablar Ninguna relación Romántica Con un hombre Y se siente Más cómoda Entablando Relaciones Con mujeres Y sabemos Que senda lleváis La otra senda Que puede tomar Esta mujer O hombre Porque también Puede ser abusado El hombre Se vuelve Alguien Promiscuo Sin límites Y una urgencia De estar teniendo Relaciones todo el tiempo Si un niño Es expuesto A pornografía A los primeros años Va a tener Estas fantasías Toda su vida Y va a estar Luchando con eso En su mente Cerca del 80% De las personas Que sufren O luchan Con el homosexualismo Y el lesbianismo Fueron personas Que fueron abusadas O tocadas De niños ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo resolver Esta caída Esta espiral? ¿Cómo salir Y caminar en pureza? Número uno Son cuatro cosas Muy básicas Número uno Escúchame Pero me parece Que la número uno Es la moralidad Más importante Sacarlo a la luz Si tú no sacas Esa obra A la luz Las tinieblas Gobiernan Sacarlo a la luz Confesarlo Confesarlo Sé que es algo Vergonzoso Pero cuando tú Lo sacas a la luz El enemigo Pierde poder Sobre ti Primera de Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Si confesamos Si confesamos No hay otra manera Tú no puedes Luchar Solo O sola No es posible Es muy complicado Necesitamos Ayudarnos Los unos A los otros Pero necesitamos Confesarlo Iglesia Aquí no hay Supermanes Espirituales Todos estamos En un caminar Que unos vayan Más allá Y otros Más acá No tiene Nada que ver Pero tú Cuando confiesas Tu lucha Es cuando Empiezas A experimentar Restauración Y liberación Confesarlo Busca Un hombre A un hombre Una mujer A una mujer Y confiesa La lucha Para que puedan Orar por ti Y aquí Voy a pedir algo En las mujeres Mucha sabiduría Porque si tu hombre Te dice Mira amor Tengo luchas Con este tema De la pornografía Me siento muy tentado Algo está pasando En mí Siento una lucha Muy fuerte Dentro de mí Tú no te vas A levantar A decirle Pervertido Enfermo Yo si sabía Que para que me casé No le hice caso A mi abuela Que me decía No, no, no Tú vas a tomar Una actitud De sabiduría Mujeres Este tema Es un tema Muy delicado En los hombres Por eso Cuando dice Saquémoslo A la luz Despierta Tú que duermes Y te alumbrar A Cristo Es porque Necesitamos sacar Toda esa oscuridad Afuera Para que el enemigo Retroceda Tú que vas a hacer Amor No entiendo Lo que está pasando Contigo Pero créeme Vamos a salir De esto No sé cómo Vamos a hacer Pero vamos a buscar Ayuda Cuenta conmigo Mi amor Vamos a salir De esto Vamos a ayudarnos Número uno Sacarlo a la luz Número dos Rendir cuentas Es necesario Que haya una supervisión O un monitoreo Con la persona Que está allí Ayer vino Una jovencita Hermosa No sé si acá está La mamá Hermosa Una niña De sólo 14 años Y nos estaba Testificando Pastor Tenía luchas De lesbianismo Drogadicción Y pensamientos De suicidio Y en el encuentro Recibió liberación Pero parte De su liberación Fue que sacó El pecado A la luz Y no era fácil Decirlo Y lo dijo Acá delante De todos Y delante De todas Las naciones Del mundo Pero ya sabía Que estaba Buscando Su sanidad Y su restauración Y su liberación Rendir cuentas Rodéate De personas Que te ayuden Proverbios 13 20 El que anda Con sabios Sabios será Más el que se junta Con necios Será quebrantado Rodéate De personas Que te puedan Ayudar Número uno Sacarlo a la luz Voy a ser insistente En ese primer punto Sacarlo a la luz Debes sacarlo a la luz Número dos Rendir cuenta Rodearte de personas Que te puedan ayudar Que te puedan ayudar Número tres Recibir el perdón De Dios Porque la vergüenza Y la culpabilidad No es Dios Es Satanás Queriendo Obligarte A que te quedes En el piso Recibir El perdón De Dios No se trata De que grande Fue tu pecado Sino de lo grande Que es Dios Para perdonar Tu pecado Lo que haya sido Iglesia Lo que haya sido Si tu Confiesas Tus pecados Buscas Restauración Dios Olvida Ese asunto Y comienzas Un nuevo proceso En tu vida De pureza Una mujer Envió una carta Porque había Ejercido la prostitución Muchos años En su vida Y dijo Que si tal vez Ella Fuera posible Que recibiera El perdón De Dios Y este pastor Le escribió Una carta Explicándole La manera O esta Historia Hay dos caminos Cada camino Equivale a la vida De la persona Hay un camino Muy limpio Organizado Que puede ser La vida De muchas personas Hay otro camino Muy sucio Dañado Que puede ser El camino De otras Pero Que pasa Cuando cae nieve Sobre los dos caminos Se cubre Eso pasa Cuando vienes Al Señor La nieve Viene sobre ese camino Y queda Completamente Limpio No importa Lo que hayas hecho No importa Que tan profundo Hayas caído No importa Lo que hayas Cometido Cuando la nieve Viene sobre ti Tus pecados Son olvidados Y van al fondo Del mar Porque Cristo Nos perdonó ya Cuantos dicen Amén A eso Iglesia Mira lo que dice La palabra Isaías 1 18 Venid luego Dice Jehová Y estaremos A cuenta Si nuestros pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como la blanca lana Dios perdona Dios perdona Y lo último Que quiero decirte Bueno esto es una Algo que quiero Quiero enseñarte Salir de un camino De estos Va a ser un proceso No un acto Va a ser un proceso Pero Dios te va a dar La victoria allí Y lo cuarto Y termino Tienes que usar Las armas espirituales Que Dios nos dio Sácalo a la luz Rinde cuentas Recibe el perdón De Dios Y usa armas espirituales El ayuno La oración La intercesión Pero te quiero dar Uno muy clave Cuando tienes luchas Con la pornografía Uno muy clave Que te va a ayudar A salir de allí Memoriza versículos bíblicos Eso te va a ayudar A salir de esa fantasía Que enemigo bombardea Tu mente Un amigo mío Que tenía lucha De pornografía Me dijo Pastor Yo ya no consumo Pornografía Pero cuando me duermo En mis sueños Se prende En la pantalla Triple X Y estoy dormido Yo le dije Mira lo que vas a hacer Antes de dormir Lee la palabra Y memoriza Versículos bíblicos Para que tú La palabra es como agua Que va limpiando Tu mente Y vas a ver Como en el tiempo Esos sueños Empiezan a menguar Hasta que ya no hay Así que lo último Que quiero decirte Es usa armas espirituales Y termino Con lo que empezamos Efesios 5 13 Mas todas las cosas Cuando son puestas En evidencia Por la luz Son hechas Manifiestas Porque la luz Es lo que manifiesta Todo Por lo cual dice Despiértate tú Que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Y te alumbrará Cristo Iglesia estamos llamados A cuidar nuestros matrimonios Soltero estamos llamados A caminar en pureza A cuidar los límites A cuidar los límites Hay una corona de vida Esperándote Hay una familia Esperándote soltero Hay alguien que se está Guardando como tú Para ese momento Así que quiero que te pongas Sobre tus pies en esta hora Y tú hagas un compromiso De pureza Yo sé que estamos Nadando contra la corriente Yo sé que la presión De grupo afuera Te dice que Estás out Yo sé que en la universidad Te presionan O en el colegio ya Desde muy niños Pero tú y yo Estamos llamados A colocar un estándar Más alto Tú y yo estamos llamados A que nuestros matrimonios Sean sólidos No estoy diciendo Que no haya problemas Estoy diciendo De que sean sólidos Y logren superar Los obstáculos Estoy diciéndote Que nuestras familias Tienen que dejar Un estándar A nuestros hijos Que nuestros hijos Digan Papi, mami Yo quiero tener Un hogar como el tuyo Yo quiero tener Una familia como tú Y tratar a mi esposo O esposa como tú Tratabas a mi papá O a mi mamá Oro y creo Que no vamos a ver Más hogares disfuncionales Todos hemos sufrido De esta flaquelo Alguien le preguntaron ¿Cuál es el mayor problema Que hay en el mundo? No son las guerras No es la recesión No es que el dólar Sube o baja El mayor problema El mayor problema en el mundo Hoy son los hogares rotos Son los hogares disfuncionales Y tenemos que romper Ese ciclo Tenemos que cuidar Nuestras familias Nuestros hogares Jóvenes Hagan un compromiso De guardarse Como lo hizo Daniel Que juró Que no iba a contaminarse Con la comida del mundo Haz un compromiso Hay una corona de vida Esperándote Así que cierra tus ojos Dile Señor Hoy hago un compromiso De santidad Y de pureza De caminar Bajo tus leyes Y estatutos Mi Señor Hoy Señor Hoy Señor Tu gracia me encontró Tal cual soy No era nada Y tú me dices Valor Aquí estoy Humillado ante tu majestad Cubierto por tu paz y amor Aquí estoy Sabiendo que soy un pecado Me lavas con tu sangre Jesús Encontré Encontré El más inmenso amor Por mí Tu vida entregaste En el gran sacrificio Tu gracia me encontró Tal cual soy No era nada Y tú me diste Valor Haz un compromiso En esta mañana Iglesia De guardar Tu matrimonio En pureza Y santidad Haz un compromiso Joven De no contaminarte Con las aguas sucias Que el enemigo ofrece Haz un compromiso Haz un compromiso En esta mañana De caminar en pureza Y si tal vez En el pasado Nos equivocamos Porque todos Nos hemos equivocado Solamente toma La decisión Hoy Hoy toma La decisión De guardarte En pureza Y santidad Y recibe El perdón De Dios Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Toma la decisión De santidad De guardarte Para Él Tu gracia me encontró Tal cual soy No era nada Y tú me diste valor Cantamos Mánquezal 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 Tu gracia me encontró Tal cual soy No era nada Y tú me diste valor Así que toma Tu esposa Y bendícela Señor Gracias Gracias porque Ella me complementa Señor Ella es la mujer Que tú me has dado La madre de mis hijos Señor Gracias por la bendición De tener una familia Señor Y si no tienes hijos Bendícela Por los hijos Que vendrán Bendice Mujer a ese hombre Que Dios ha puesto En tu camino Dile Señor Gracias Por este hombre Que tú me has dado Señor Por ser mi Proveedor Señor Por guardarme Gracias Gracias Señor Lo bendigo Señor Gracias Soltero dale Gracias a Dios Gracias Dios Porque hoy Me guardo Yo sé Señor Que los pensamientos Que tiene para mí Son de bien Y no de mal Señor Y no voy a cambiar Mi bendición Por un plato De lentejas No voy a dejar Que me roben Mi bendición Por 20 minutos Hormonales No voy a permitir Que esto pase Señor Voy a guardarme En pureza Y santidad No voy a cambiar Mi bendición Por un plato De lentejas Señor Padre yo bendigo Cada hogar Cada casa Cada matrimonio Cada joven En esta hora Señor Te quedamos Tu palabra Que dice Despiértate Levántate Y te alumbrará Cristo Señor Hoy Ponemos un estándar Más alto De lo que afuera Se dice Señor Porque somos La luz Del mundo Somos la sal Que da sabor A todo Señor Así que bendigo Cada hombre Y mujer Con una Determinación Radical De caminar En pureza Bendigo Cada hombre Y mujer Para que caminen En santidad Total En sus vidas No va a ser fácil Pero Dios Te va a dar La fortaleza De salir Victorioso Les bendigo En esta hora Con matrimonios Sólidos Fuertes Y estables Les bendigo Con un Discernimiento Cuando haya Un peligro En tu caminar Y rápidamente Salgas de allí Les bendigo Con una nueva Pasión Por agradar Al Señor Les bendecimos Y les amamos En el nombre De Cristo Jesús Dale un aplauso Al Señor Iglesia Hay una corona De vida Esperándote Así que Algo viene En camino Para ti Recuerda La palabra Profética Lo lento Se acelera Lo imposible Se hace posible Porque tu tiempo Porque tu tiempo Ha llegado Ya sobre tu vida En el nombre De Jesús Dios Les bendiga Iglesia